Sí, la comisaría segunda lo detuvo, lo detuvo la CPC, los que andan en la calle lo detuvieron, se lo llevaron detenido. Al fin y al cabo, el autor del hecho lo confesó, dijo que él había sido, que mi sobrino no tenía nada que ver, que él había llegado, todos los testigos dicen que él había llegado recién. Pero la comisaría segunda, ¿qué hizo? Agarró y le hizo una causa por robo. Por robo. Por robo, como menor de edad quedó con un robo. ¿Quedó en libertad? Sí, a las seis horas de coso, de estar detenido. Seis horas tardaron. Le pegaron, le pegaron, realmente le pegaron. Cuando pasamos a que él lo vea el médico forense, también pasa un policía. En eso yo no me di cuenta, que el policía se tuvo que haber quedado afuera. Le dejaron la cara toda marcada de los dos lados. ¿Por qué? Para que mintiera, para que dijera que él estaba ahí. Después hablamos de qué. ¿De qué hablamos? ¿De los pibes? ¿De qué hablamos? Si la policía realmente es una corrupta. Así te lo tengo que decir, porque no se le puede creer. Mañana me roban a mí, ¿y qué? ¿Van a agarrar al pibe del vecino? Y yo le voy a tener que decir que era el pibe del vecino. ¿Usted fue a la comisaría, señora? Sí, sí, fui a la comisaría. También la pasó mal, me contaba. Sí, también la pasé mal. Al final nos terminaron, una oficial de policía nos termina amenazando a mi sobrino, que cuando la agarra en la calle iba a saber. ¿Iba a saber qué? ¿En serio? ¿Que un chico de 16 años no podía comprar? ¿Que no tiene antecedentes? ¿Cómo que lo marcaron? Sí, creo que sí. Aparte que fue la CPC que anda en toda Bahía Blanca. Así que bueno, indignada, indignada, porque si... Doy gracias a ustedes que vinieron, porque si así como están, para cuando ellos lo llaman para mentirles, también están ahora para que uno diga la verdad y se descargue de todo lo que es verdad y lo que es mentira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!